que nos ven a través de las redes. Sin duda, el tema del agua es una demanda social muy importante en todo el estado de Quintana Roo. Durante años hemos visto que el pueblo quintanarroense protesta por el servicio, por la calidad, o por el costo del agua, particularmente en los municipios donde hay mayor dinamismo en nuestro estado. Si bien Quintana Roo, como ya se ha mencionado aquí en la lectura, tenemos reservas de agua dulce en los ríos subterráneos, en Cenotes, también estas se ven amenazadas por el crecimiento, por los basureros, por la salinización del agua, porque hay en algunos lugares donde no llega el drenaje, tal vez. Por esto, es que este acuerdo contempla la integración de una comisión que atienda y que estudie, que le dé seguimiento al asunto del agua en todo nuestro estado en Quintana Roo, que sea el aprovechamiento, la distribución, el cuidado, y el uso de este recurso tan importante. En la propuesta se menciona integrar una comisión sin mencionar aún qué diputado, pero que sea de esa comisión, integrar una comisión por parte de participación ciudadana, medio ambiente, desarrollo urbano, planeación, salud, y asuntos municipales. La implementación de foros de análisis y consulta con organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, especialistas en medio ambiente, robusterá, hará más robusta esta esta propuesta, para así poder atender las demandas y las opiniones de los ciudadanos en Quintana Roo. Muchísimas gracias.